proceder. Sentido pésame, Cayetana. Qué pena que no pude estar aquí para despedir a Ignacio y acompañarte. Lo sé. Gracias, Miranda. Me hiciste mucha falta. Hicimos todo lo posible por llegar antes, pero fue imposible. Lo siento, es una pérdida irreparable. Lo es, pero gracias, gracias. Gracias. ¿Y ustedes? Darío y Horacio están guapísimos. Se ha sentado muy bien vivir en Europa. Cuentas con nosotros para lo que necesites. Sí, sabes que somos como tu familia, ¿verdad? Bueno, ¿y dónde están tus hijas? Seguramente han de estar... div... oh, no, no, divinas. No, están bellísimas. Buenas noches. Ah, nomás voy a agarrar mi moral. Ay, a mí me hable todo. ¿Qué hubo, Teófilo? ¿Qué onda? ¿Cómo vas? Oye, hubieran visto los payasos de riquillos que llegaron ahorita a la casa. A mí se me hace que son los pretendientes de las señoritas esas. ¿Y a mí qué me importa eso, Flavio? Lo que quiero es terminar ya para largarme de aquí. ¡Teófilo! ¡Teófilo! ¿Eh? Oye, apúrate, carnal. Tienes que decirle a la doctora Sofía que la yegua se está muriendo. Uy, la llevo. No hagas suerte, pues. Te vengo, carnal. Ahí vas de metiche, tú. Verónica les envía condolencias. Gracias. Pero se quedó haciendo los preparativos de su boda. Mi hija está comprometida con un magnate petrolero inglés. Se casará en seis meses. Verónica, ¿estás bien? Caramba, Soledad. Si no puedes atendernos bien, que venga Nieves. Ay, mamá, por favor. Fue un accidente. Buenas noches. Perdone que entre así, patrona. Señora Sofía, claro, de luna se puso mal. Lo siento, me tengo que retirar. No entiendo cómo Sofía pudo escoger una profesión tan deprimente. No, 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 Leonardo. Leonardo, lo deprimente es ser un insensato como tú. Sí, tú. Y lo patético es no tener corazón. Tener una piedra del lado izquierdo. Papá, qué bueno que compartes con nosotros. Pero no sé si te diste cuenta que tenemos visita. Ah, claro, claro, claro. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al infierno del cunco. Especialmente tú, Miranda. ¡Bravo! ¿Quieres que se sepa la verdad? No he escondido. Yo no sé a quién tú quieres engañar. No he escondido. Porque nunca tú me has dejado de amar. No he escondido. Y en tu sueño siempre me vas a buscar. ¡Bravo! Déjala en paz, Inés. ¿Qué te pasa? Me sobra el dinero para comprarla. ¡Viva! 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 ¡Milanta, por favor! ¡Milanta! ¡Milanta, yo no me diga! ¡Milanta, milita! ¡Dámele! ¡Milanta! Señora Miranda Tú y yo tenemos una conversación pendiente Soledad Flores ¿Dónde está Miranda? Eh, me dijo que iría un momento a retocarse Pero ya debe estar en el comedor, así que ¿por qué no vamos pasando ya? Vamos, papá, por favor, indícales ¿Quién podrá ser a estas horas de la noche? Capitán Fernández, investigaciones criminales ¿Hasta cuándo va a seguir acosándome? No ha venido por usted, Cayetana Sino por Leonardo Montalvo Dígame, capitán, aquí estoy Traemos una orden de aprehensión en su contra Está usted detenido por la muerte de Alma Gallardo Teo, la de un secreto, por favor, ayúdame, Pablo Tenemos que hacer la cesárea, si no se me van a morir los dos Ya no va a ser necesario, señor El potrillo ya nació ¿Y la yegua murió? Es mi reina En esta tierra de reyes Aunque la vida Se oponga con todas sus leyes No te salgo, no te salgo, ayúdame No te salgo, ayúdame, segue Gracias.